Es una etapa de lo que es la cría de aves para consumo humano, que lo que hacemos es, primero la parte de la producción del pollito bebé, después la recepción del pollito, la cría y hoy lo vamos a hablar de dos partes, la parte de producción de carne y la producción de huevo, que son separadas. Y lo que interesa es que esta etapa no se pierda la esencia de para qué sirve y poder hacerlo correctamente para no tener problemas después de salud en las personas. Nosotros estamos produciendo alimento para las personas, entonces tenemos que tener muchos cuidados. Vamos a hablar de la parte de faena, que es el sacrificio del animal, la evisceración, es el pelado de la evisceración y la preparación para la venta o para el consumo. Entonces es un momento bastante problemático porque podemos echar por tierra lo que hemos hecho 45 o 50 días de trabajo. Bueno, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo funciona en la industria? ¿Cómo funciona en una casa de familia? Se puede tener los pollitos criándolos en el fondo de la casa y para producir comida para su familia. Y puede llevar hasta un problema digestivo a la familia por haber hecho mal el paso de la faena. ¿Qué cuestiones serían centrales que los estudiantes aprendan justamente de este proceso? Ver que tanto el agrónomo como el veterinario va a producir alimentos. O sea, dentro de nuestra función es la producción de alimentos. Y fíjate que hay otra cosa también. Mucha gente antes vivía en el campo y tenía sus animalitos. Y los criaba, los tenía y funcionaba bien. Pero hoy mucha gente está viviendo en la ciudad. Entonces el requerimiento de este producto, hecho ya no se puede hacer más en un departamento o en una casa. Entonces hay que traerlo del campo. O de la cercanía, lo que nosotros le llamamos el periurbano. Entonces ahí está el chiste. Es decir, que ese producto sea inocuo, o sea, que no lleve enfermedades a la familia y se pueda vender dentro de la ciudad, pero con autorizaciones. O sea, hay que ver quién se hace responsable por esto para que no haya problemas después de a quién le vamos a echar la culpa si algo falla. ¿En qué condición cree que estamos en materia de nivel de inocuidad de calidad de alimentos que consumimos? En Argentina bastante bien por suerte. En otros países donde hemos ido recorriendo por cuestiones de trabajo, nos hemos dado cuenta que hay... O la gente tiene mucha suerte, o la gente tiene un ángel de la guarda bastante grande, pero hay países que están muy retrasados con respecto a la Argentina. Nosotros tenemos todos los lineamientos y las directrices de SENASA. Después las provincias tienen sus propios ministerios y los municipios tienen sus bromatólogos o sus bioquímicos, que son los que realizan los controles. Y nosotros en Argentina estamos bastante más avanzados que otros países.